I was born to love you Como es habitual, la Municipalidad de San Isidro celebró el Día de la Mujer con una ceremonia en la que en esta ocasión se distinguió a mujeres jóvenes que se destacan por sus actividades artísticas y deportivas. El Intendente destaca con el Premio Mujer Ejemplar Cita Montes de Oca Ese premio se instituyó en homenaje a Cita Montes de Oca que fue la primer subsecretaria de la Mujer en el año 87 y se le entrega todos los años a mujeres que se han destacado en distintas áreas Se han premiado abogadas, se han premiado médicas, se han premiado enfermeras, docentes, etc. Este año hemos decidido premiar a mujeres muy jóvenes, adolescentes y adultas jóvenes que se destacan en este caso en deportes y en el arte. Yo me destaco en la rama de la natación, compito para la Municipalidad de San Isidro La verdad que el día que me llamaron me sentí muy contenta y no me lo esperaba tampoco y hoy estoy muy contenta porque es un reconocimiento que nunca había recibido y que me parece una muy buena idea que el municipio intente tener en cuenta también a las mujeres más jóvenes Yo atletismo salto triple, entreno con la Municipalidad de San Isidro Empecé el año pasado y nada, fue un buen año Está buenísimo que un municipio como mujer te distinga me parece importante y que nos hace sentir como importantes Yo soy artista, me dedico a la música pero a la vez también hago diferentes cosas en mis horarios libres que son por ejemplo un voluntariado en un lugar que se llama Hospice San Camilo donde cuidamos enfermos terminales y hacemos todo el acompañamiento paliativo y del apoyo emocional Después también soy presidenta del Rotaract Club de Villa de Lina y bueno, como siempre mi pasión aparte de la música es estar ayudando a quien más lo necesita Contento, emocionado Es una fecha que la vivo desde esta parte de la humanidad que es la del hombre que también hace lo suyo para poder preservar los derechos de la mujer poder concretarlos, poder cristalizarlos Así que, porque la cuestión es la práctica Hoy es el día, pero los días son todos los días